Norberto Opájaro Guasso, Copa Mundial y Capitán en España 82, es investigado por la Policía Civil Nacional y tenemos parte de su carrera profesional en la cancha. Por Roberto Leiva Robierud. Norberto Opájaro Guasso es seguido de cerca por las autoridades de la Policía Civil Nacional, que comunicó el arresto del exfutbolista y entrenador este sábado por la tarde. José Norberto Opájaro Guasso Montoya fue un prominente jugador de fútbol con varios equipos profesionales, por supuesto, en el equipo nacional. Un mediocampista de enganche o enlace que no hay más en el fútbol moderno. Su viaje en el Kingsport comenzó en el equipo de la Universidad de El Salvador a principios de los años 70 con figuras como Carlos Cali, Cañada Secoma y Peñatate, Quino en Valencia, Indio Vázquez, Elmer Acevedo, Argentins Víctor Donato y Walter Tombini, entre otros. Más tarde pasó por Antel donde compartió con un joven y mágico González. Allí, Elipájaro permaneció durante dos temporadas antes de jugar en el propio Monterrey de México. Atlético Marte, Solo National, Xavi, Norberto Guasso, Milton Campos, Cali Cañadas, Jorge Torres, Faguaga y Guillermo Ragazone, Jorge Peña, Manuel Ramos, Ramón Martínez, Danilo Blanco y Will Guasso. Pic, Twitter, com barra diagonal XipFued, Ramón Alfredo Faguaga, 30 de septiembre de 2022. Con los Arrayados se asoció con los mexicanos Javier Regalado, Luis Montoya y Francisco Javier Solís. Guasso era parte del contingente de extranjeros como la argentina Trinidad Cabalero, el chileno Nelson Sanuesa o Yureguá en Rubén Corvo. Más tarde, Guasso regresó a El Salvador para brillar en una etapa más larga con Mars, un equipo con el que fue un campeón de las grandes ligas en la campaña 80 diagonal 81 después de ganar el doble partido contra Santiago. Después de ser capitán de la Selecta en la Copa Mundial de España de la FIFA 82, el Salvadoran firmó para Palencia y luego jugó con Cartagena, un equipo al que el Enrico Dueña seleccionó actualmente pertenece. El Ibrero Iguasso también jugó en el Herediano de Costa Rica, donde fue campeón de la primera división en la campaña 87 diagonal 88. En el equipo de Florense coincidió con personajes como Claudio Jara, Floyd Guthrie, Germán Chavarría, Marvin Ovando y Charrua Mario Horta. Historia de CD FAS. Los Tigrillos en el campeonato de 1990 a 91. Mauricio Enríquez Vargas, Erick Ortega, Walter Martínez, Guillermo Rivera, Daniel Huberti y Oswaldo Ortiz Chinchilla. Norberto Guasso, Milton Palacios, Jaime Murillo, Jorge Ábrego y William Renderos y Raeta Pig. Twitter, con barra diagonal AIS, 4CBY, Gerardo Castro 2 de julio de 2021. A finales de los años 80, el Cuscatleco jugó con Jalapa y Escuintla del fútbol profesional en Guatemala. Para la temporada 91 barra diagonal 92, Guasso hizo su último baile en el fútbol salvadoreño y ya no jugó en el extranjero. Jugó para Cojutepeque y se retiró después de dos campañas en FAS. Pájaro terminó su carrera junto con personalidades como Fito Menéndez, William Osorio, Gabriel Perouni, Jorge Zapatero Ábrego, Hugo Franco, Jaime Cubías, Memo Rivera, Herber Burgos, Jorge Sarcof Rodríguez, Magic González, Ricardo Troche, Edemilson, entre otros. Amo a Camisola Corazón Rojo Pelota de Fútbol. Amo a Camisola Corazón Rojo Pelota de Fútbol.